Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia, esta vez relacionada con la Fórmula E Bueno, como sabemos, Sanja, la ciudad de Sanja, albergará el segundo IPRIX chino de la próxima temporada 2018-2019 La Fórmula E está situada en la isla de Hainan, es la mejor ciudad china, es la ciudad china mejor valorada por su calidad de aire Y bueno, la carrera tendrá lugar el día 26 de marzo, en el calendario provisional ya figuraba una segunda carrera en ese país junto al de Hong Kong Aunque se desconocía su localización, y bueno, eso es lo que quería contarles, y con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao